En esta oportunidad hemos tenido el agrado de colaborar y capacitar a dos colegios, al Colegio Alejandro Andrade y al Colegio Ciudad de Quirón. Ha sido de enorme satisfacción y nos sentimos muy contentos con que en algo o con algo hayamos contribuido y que ellos en el futuro sepan practicar y sepan sobre todo difundir, replicar en sus comodidades, con sus familiares, con sus amigos, sobre todo previniendo nuestra naturaleza. Siempre hablamos de que Bombeo cuida el medio ambiente. Ustedes van a ser ahora quienes nos apoyen cuidando. No es posible que nuestros campos sean desgastados, que nuestras montañas estén viendo al suelo. Invocar para que no reubriamos nuestras obligaciones. Que este venir acá al Cuerpo de Bomberos no sea solamente un mero pasatiempo o por cumplir con lo que nos dictamina el colegio, una obligación, sino sea para aprender, para de aquí salir, a apoyarnos y a ser solidarios lo que el Cuerpo de Bomberos siempre pide, la solidaridad y ser amigos de todos. Y es una alegría para Girona saber que hay un equipo de Cuerpo de Bomberos, pero hay cientos, cientos y miles de voluntarios que desde los hogares, desde las comunidades, desde todos lados también están protegiendo, están cuidando a Girona. Felicidades, como dicen, si así llueve, que no escapen, que sigan produciendo las mejores, voluntades, conciencias, corazones fuertes, valientes, para proteger este lindo y querido Girona. Todo esto que estamos pasando en este momento de lo que es la participación estudiantil de los estudiantes del Colegio Ciudad de Girona, inició en este año a medida que al distrito y a medida que el Colegio Ciudad de Girona está disponible para lo que es la gestión de riesgos. Yo de mi parte quiero agradecerles a ustedes por su asistencia de cada semana, de sábado a sábado, de levantarse todos los días, por incómodo, decir que bueno, ya otra vez me tengo que ir. Y ahora que cada sábado iban asistiendo, fueron conociendo cosas nuevas, divertidas, podríamos decir, un poco hasta arriesgadas, podríamos decirlo así. Ustedes, con asistencia de cada sábado, hicieron que en conclusión se les revelan que Cantón, se les cuenta que Cantón tiene bomberos voluntarios y dispuestos a enseñarles cada semana y estar aquí presentes cuando ustedes lo necesitan. ¡Bien!